de la primera carrera del programa distancia de 1300 metros partida salieron las participantes, la misma es mala y cayó el jinete de la piñonera en el momento de la salida, rápidamente Linda Yerre con la yegua Vela Cerata y la yegua Patrón Estelar que corre en el tercero, en el cuarto trata de acomodarse Príncipeza, después corre la yegua Curarigua, otra que trata de accionar por la parte exterior de la cancha, Rey Kai con Selfie Queen, recuerdo que rodó el jinete de la número 4, la piñonera en el momento de la salida así están recorriendo los primeros 400 metros en la primera carrera del programa con la yegua Linda Yerre por la parte exterior y ya Patrón Estelar por fuera la viene igualando y desplaza la yegua Patrón Estelar, la prueba sometida observación por los señores comisarios 22-13, los primeros 400 metros Patrón Estelar por la parte exterior está dominando, Linda Yerre corre en el segundo Curarigua pasa al tercero, en el cuarto corre Vela Cerata, desde el fondo trata Selfie Queen de mejorar cuando comienzan el giro de la última curva enderezan para entrar en la recta final con Patrón Estelar tomando ventaja en el primer lugar, se escapa la yegua Patrón Estelar, en el segundo pasa Curarigua pero Patrón Estelar está tomando ventaja en el primer lugar cuando restan 200 metros, Curarigua trata de acercarse por dentro otra que trata, Rey Kai por la parte exterior, domina Patrón Estelar Curarigua por la parte interior trata de acercarse, Curarigua por la parte exterior contra Patrón Estelar, final dramático, la liquidó por dentro Curarigua en el segundo Patrón Estelar, en el tercer lugar para la yegua Selfie Queen con Red Sky, después está llegando Principesa, el ejemplar Linda Ayer, Vela Cerata en el último lugar, recuerdo que rodó el jinete de la piñonera en el momento de la salida otra vez, otro ángulo, ahí está Patrón Estelar, busca hacia el lado exterior golpea a la yegua Principesa, de nuevo tomen nota o vean ahí el puesto número 2 como la yegua Patrón Estelar, busca hacia el lado exterior, perjudicando a Principesa y a la que cae a tierra el jinete de la número 4, la piñonera aquí tenemos la recta final como Patrón Estelar, dominaba la prueba, ahora Curarigua que es la que viene pasando al segundo puesto, que a la postre iba a ser la ganadora noten ahí como perjudica, le da un foul claro a la número 6, Linda Ayer posteriormente Curarigua iba a ganar la competencia ahí tienen las herramientas visuales donde los señores descubran los señores de la presentación cuando los señoresamet James ya está alumnos en Fantasy debенить la verdad